Organizaciones comunitarias reunidas este martes exigieron a las autoridades la terminación del laboratorio de la policlínica del sector Grullón en este municipio de San Francisco de Macorís que tiene un año que se inició la construcción. Como ya ustedes tienen conocimiento del proceso que venimos llevando con el asunto del laboratorio clínico donde el alcalde hace el promedio de 5 o 6 meses llamó al ingeniero Amaury para que fuera a impuestos internos a ver si estaba el día. Él le llevó todos los documentos y está el día. Entonces nosotros ya no encontramos qué hacer con ese señor alcalde porque lamentablemente las obras que las comunidades necesitan él no las está haciendo. Las obras que nosotros pedimos él no las está haciendo. Se está enfocando en obras que no son necesarias para las comunidades de bajos recursos como esta y es como es el ingeniero. Él no puede entregarnos la obra cuando lamentablemente a quién le va a hacer fuerza para que le paguen si la alcalde no quiere pagarle un 5%. Por esta razón, como dicen los compañeros, nosotros estamos en la mejor disposición de comenzar esta lucha hasta lograr que nosotros consigamos lo que son los beneficios para nuestra comunidad. Así es que, señor alcalde, le vamos a pedir que genere los recursos si no están para terminar el laboratorio nuestro. NTN, Robinson Polanco